acá hay un área donde también puedes encontrar este souvenirs y toda la cosa ya llegamos al Starbucks y hay una línea vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias, you said their communication needs to be on point! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Can they get it once? ¿Can they do it again? We're going to give our players a minute to take a break and go at it one more time as Optic takes the 3-1 ¡Altic! 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 Crazy matchup Optic Gaming just let it go ! It looked like it was going to a game 5 but Eagle Geniuses showing how much of a dominant team you are and they give a win Y bueno chavos ya terminó todo así que Evil y Gini ganaron y bueno no perdió Pero ni modo ahorita vamos allá de salida vamos a ir y dejar un amigo para que ya se regrese a su casa A que tome el autobús y después miramos que hacemos así que nos vemos en rato Bueno chavos de aquí nos vamos a despedir del centro de convenciones de Anaheim Así que aquí estamos todavía completos Hola El medio dormido ahí anda jugando con su garrote el ganque Y ahí anda nuestro amigo Napoleón Y bueno chavos nos vamos a ir de acá pero la noche no termina para nosotros tres Uno de nosotros se va pero a ver si lo miramos en una próxima oportunidad Así que nos vemos al rato Y bueno chavos de aquí Y bueno chavos de aquí Y bueno chavos de aquí Eso No, no se la quita Wow No Y bueno chavos, ahora tenemos página en el Facebook Esta se llama Zona Fantasma XD Y bueno, vas a poder dejar tu like Y esta va a pasar a sustituir a lo que era el grupo de Zona Fantasma en el Facebook Entonces este grupo va a desaparecer Para, bueno, ahora vamos a tener solamente la página de Zona Fantasma Donde vas a poder dejar tu like Y esta super excelente Porque bueno, ahí vas a poder compartir con más amigos Ya llevamos más de 300 likes Y bueno, ahí compartimos cositas cachondas Cositas románticas Y bueno, muchas otras cosas más Así que espero que se las pasen super bien Ya saben, la nueva página de Zona Fantasma se llama Zona Fantasma XD Y está el link en la descripción Si no le has dado like, lánzate ahorita a darle like Yo soy Phantom y nos vemos Hasta la próxima